Música Estamos de regreso en Si de Comer se trata y el día de hoy estamos en nuestra sección de recetas, recetas saludables, recetas prácticas que nos ayudan a tener obviamente una mejor calidad de vida porque estamos adquiriendo de los alimentos las mejores cosas nutritivas y bajas en calorías el día de hoy voy a prepararles dos recetas muy sencillas una es a base de una botana que vamos a preparar con jocoque, arándanos enchilados y pampita y después les voy a preparar una ensalada con los mismos ingredientes para que se den cuenta que los mismos alimentos nos pueden servir y tener mucha versatilidad entre ellos para que de esta manera podamos tener diferentes platillos de una manera rápida y fácil bueno, primero vamos a preparar una botana a base de jocoque descremado vamos a agregar tres cucharadas de jocoque descremado lo vamos a bajar con la cuchara, ya saben que el jocoque obviamente es muy pegajoso y lo vamos a vertir en un traste dos y la tercera cucharada luego, después de vertir el jocoque le vamos a poner una porción de arándanos enchilados con trocitos de piña enchilados enchilados obviamente para que potencialice el sabor nosotros sabemos que el jocoque además de ser alto en calcio este jocoque en especial es bajo en grasa es una fuente importante de calcio que nos ayuda a mantener nuestros huesos y nuestros dientes fuertes y además los arándanos son altos en vitamina C son agridulces y obviamente potencializan mucho el sabor porque el jocoque al ser agrio y el jocoque al ser obviamente espeso y los arándanos al ser un poquito fuertes de sabor pues nos va a ayudar a tener un aderezo muy rico para nuestro pampita una vez que ya está completamente mezclado vamos a agregar este jocoque con arándanos en nuestro plato que ya no está esperando con el pampita y lo vamos a poner al centro y es una botana muy fácil de hacer muy sencilla, rápida y nutritiva muchas veces usted que nos está viendo en casa pues queremos sacar una botana de improviso porque llegaron visitas y que es lo que hacemos pues sacar papas y sacar cosas que ya vienen enlatadas que vienen altas en sodio y que tienen pues obviamente muchas cosas que no son buenas para nuestra salud en este caso pues esta botana nos puede ayudar a resolver el problema de una manera rápida y simplemente pues se le unta al pampita y provecho, se degusta después vamos a preparar ahora una ensalada a base de lechuga que como ya platicamos en los capítulos pasados la lechuga es omnífera, alta en fibra y nos ayuda obviamente a conciliar el sueño de una manera más rápida además las ensaladas como ustedes lo saben llenan porque tienen muchísimas fibras en mucho volumen en nuestro estómago y obviamente es importantísimo que desinfectemos nuestra lechuga antes de utilizarla porque si no está desinfectada pues obviamente podemos tener enfermedades gastrointestinales después de agregar la lechuga en un bowl una porción más o menos de dos tazas para una persona le vamos a agregar zarzamoras y frambuesas se la vamos a agregar sabiendo que todas las frutas del bosque nos ayudan a todas las infecciones de las vías urinarias debido a que es un desinfectante natural todo lo que sea rojo brillante ya sea frambuesas, arándanos, granada la granada china que se utiliza para los famosos chiles en nogada son altamente antioxidantes y nos ayudan a prevenir el cáncer además de que nos van a ayudar a limpiar el riñón son altas en zinc que también van a ayudar al proceso de las mujeres embarazadas y también son altas en zinc que nos van a ayudar que esto es muy importante a las personas que tienen eyaculación precoz entonces si usted nos está viendo ya sabe, las frambuesas y las zarzamoras nos ayudan a esto vamos a agregar de los mismos arándanos enchilados que tuvimos en nuestra botana a la misma ensalada y después le vamos a agregar nuestro aderezo de soya limón de nutza que no tiene calorías y le vamos a agregar una porción suficiente esta ensalada como se pueden dar cuenta es muy fácil de preparar es rápido la soya y el limón también potencializan fuertemente el sabor y obviamente nos va a ayudar también a tener una mejor digestión porque todos este tipo de frutas son altas en fibra y nos ayudan a tener una mejor motilidad intestinal entonces ya lo sabe ya tenemos preparada nuestra ensalada y tenemos una botana fácil y práctica esto fue nuestra receta saludables recuerde que si usted tiene una receta que nos quiera compartir márquenos al 403-6992 o contáctenos por vía facebook en Nutza Clínicas nosotros continuamos continuamos en si de comer se trata y el día de hoy tenemos preguntas de nuestro público que nos pregunta por vía facebook dudas acerca de la nutrición tenemos la pregunta de la señora Carolina Rivera quien nos pregunta ¿por qué es importante consumir linaza de Canadá todos los días en la mañana? mire señora no existen alimentos ni buenos ni malos hay alimentos que son buenos para ciertos organismos y alimentos que no son buenos para ciertos organismos esto quiere decir que a lo mejor la linaza de Canadá usted le puede hacer muy bien si es que tiene problemas digestivos o tiene problemas de motilidad intestinal o de estreñimiento pero para una persona por ejemplo que tiene problemas de divertículos o que tiene problemas a lo mejor de acidez no es recomendable consumir esta linaza esto quiere decir que los alimentos se recomiendan dependiendo de las variables personales que tengamos cada uno de nosotros y también tenemos la pregunta de Ricardo Morales quien nos hace la cuestión de ¿qué puedo tomar para quitar el mal aliento? la litosis es una enfermedad que se da cuando tenemos resequedad en el tubo digestivo y es importante Ricardo que tomemos suficiente agua recuerda un hombre tiene que tomar aproximadamente dos litros mínimo de agua al día y no más de cuatro además es importante que si ya tienes un problema crónico de mal aliento puedes tomar el agua de clorofila que se prepara tres cuartos de caballito tequilero de clorofila líquida por litro y medio de agua y esta la puedes tomar como agua de tiempo recuerda que si tienes alguna pregunta que hacernos contáctanos por vía Facebook en UTSA Clínicas y yo, Juan Manuel Romero tu nutriólogo resolveré todas tus dudas estamos concluyendo nuestro programa Si de comer se trata y el día de hoy tuvimos una invitada muy especial la coordinadora de la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos de la Universidad Iberoamericana Beatriz Abundis quien nos platicó acerca de la diferencia que hay entre un nutriólogo y un dietista además aprendiste la diferencia que hay entre un complemento y un suplemento alimenticio con la asesoría del nutriólogo Eduardo Romero el día de hoy tuvimos un programa también especial porque aprendimos a hacer recetas saludables recuerda, si nos quieres contactar márcanos al teléfono 403-6992 o por vía Facebook en UTSA Clínicas o también nos puedes ver por YouTube en Factor y Televisión SD yo soy tu nutriólogo Juan Manuel Romero y tienes una cita conmigo el próximo lunes en punto de las 6.30 aquí en Si de comer se trata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!